Continuamos aquí en Altingdow, vamos a ver un resumen de lo que sucedió en el pasado, ya sabéis que desde esto hace ya un año, pero bueno, os lo dejo aquí para que lo veáis. Me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Debo encontrar a Sam. ¡Me cago en la puta! Pues que yo me fui a su sitio, al lado de Joss, así nos conocimos. ¡Bum! El efecto mariposa. Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo. ¿En serio? A mí me parece siempre igual. Tenemos al nuevo personaje Joss, el hermano de Hannah y Beth, que es el que estaba tumbado. Ha pasado una hora desde el anterior episodio, es decir, os quedan nueve horas para el amanecer y tenemos el capítulo dos celos. Supongo que sí. ¿Cuándo tendréis cobertura? Ya noto el síndrome de abstinencia. Si te sobra un milloncejo, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices... Me lo he dejado en la otra chaqueta. Vale, ya estamos todos y entonces en la casa de los padres de Joss. ¿Todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? Vale. Pues vamos a ver qué sucede. Seguimos teniendo al hombre del cuchillo este sin punta. Es el cuchillo redondo. Muy útil, muy útil. Para matar a alguien, seguro. ¿Cotillear? No, vamos a cotillear, ¿no? Hemos venido aquí a divertirnos y a olvidarnos de que se murieron sus dos hermanas casualmente en el mismo día o la misma noche, oye. Bueno, muertas no, desaparecidas. Me parece súper absurdo que la cerradura no funcione y en el episodio anterior tuviéramos una escopeta que sí que funcionaba. Vale, pues vamos a intentar entrar por una ventana y tal. Tampoco pasa nada. Es que con el frío que tiene que hacer... Qué raro se hace estar de vuelta. No, vamos a dar confianza, hombre. Somos seguros de nuestros mismos. La táctica para ligar. Sola o acompañada. Vale. Pues vámonos, gentecilla. Se actualiza el estado. A ver, yo creo que ya que hemos venido a divertirnos nos vamos a estar todo el rato con penurias y diciendo, ay, Dios mío, lo que pasó el año pasado. Vale, que te vaya. Parece una mosquita muerta, pero si te fijas en ella, madre mía. Ahora solo pienso en quitarle esa parca y hacer ángeles en la nieve con ella. Vamos a seguirle el rollo de coloqueo, ¿no? Sí. Muy típico de los chicos, no sé. Y tanto que sí. ¿Cuándo la vas a llevar a la zona prohibida? Como si pudiese pasar. Venga ya, tío. Pero si ya prácticamente os pasáis la vida juntos. Sí, bueno, pero porque somos amigos. Escucha, tío, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más perfecto que este con todas sus posibilidades erótico-festivas? Asli, tú, por fin solos. Ya has puesto los cimientos. Ya has sido el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. Puede ser, vamos a dejarlo. Puede ser. Eres un cazador, colega. No tengas miedo ni piedad. No sabrá ni lo que le ha pasado. A ver, el chaval nos intenta ayudar, ¿no? Joder. Pero tampoco hay que ir tan a saco, hijo mío. Vale, vamos a ir a lo que íbamos. Imagino que por una ventana, chico. Que pocas recursos. Más te vale arreglarlo, colega. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero. Y por experiencia sé que si eso pasa nadie mojará el churro. Todo se basa en saber romper el hielo. Vaya, vaya. Pero si tenemos a alguien con cerebro. Muy buena. Perfecto. Vamos a llevar esto hacia la ventana, imagino. El ojo. Lo único que acostumbrarme a los controles, macho. Son curiosos, cuanto menos. Vale, vamos a ver si no podemos entrar y a ver qué tal está la casita, tío. Y enciendemos la chimenea y esas cosas. Este durará menos seguramente que el anterior, que me pasé un poquito. Pero bueno, era para quitarnos la introducción y ahora ya vendrá lo fuerte, imagino. Bueno, en este todavía no creo, pero... Se pondrá más interesante, al menos ya estamos en la casa. Toma, muy bien. ¿Cómo partir de la espalda en dos sencillos pasos? Estoy bien. Debería haber atendido en clase de escalada. ¿En gimnasia? Sí, la clase de subir por la cuerda. Oh. ¿Sido yo? No, no lo creo. Pues a la sin luz. Ten, usa esto. Vale. Oye, Cris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? ¿En serio? Vale, cuéntamela. Vale, escucha. Estoy bastante seguro de que he dejado desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero. No te sigo. ¿De qué nos vale un rolón de desodorante? Es un spray en lata. Ah, vale. Ya lo pillo. ¿Lanzayamas? ¿Y por qué queremos un lanzayamas? Lo que les hacíamos a nuestros soldaditos. Sí, cuando los derretíamos. Se apunta con el spray al mechero y... Adiós, cerradura helada. Exacto. Ponte manos a la obra. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Te apetece una breve cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. Buena suerte, peregrino. Buah, qué mal rollo. Vale, vamos a ver qué encontramos. A ver, tampoco tiene por qué haber nada. Estamos en la casa de nuestro amigo. Pues, ¿qué va a haber aquí? Vale, ya estoy viendo algo. Un tótem, chaval. Amarillo. De que pueda haber un peligro cercano. De que se queme... Uh, la chavala esta. Vale. Ok, un tótem de pérdida, sí. Se me ha ido su nombre, pero bueno, es la morenita esta que está un poquito... Subidita de todo. ¿No escucho por aquí algo? Voy a acercarme a ver si... A ver si por un casual. ¿Hay algo? No, no. Vale, vale. Vamos a irnos por la puerta, chaval. Y vamos a dejar los ruidos para otro momento. Vamos a ver si encontramos el baño. Imagino. Estar ahí el desodorante. Qué mal rollo de cuadro tienen ahí a la derecha. Mira, la familia, feliz. Una pista encontrada. Vale. Hombre, se supone que si explorábamos y encontrábamos pistas, nos iban a ayudar para elegir luego en nuestras decisiones. Decisiones. Uy. ¿Por qué se ha cerrado solo la puerta, tío? A ver, ¿por qué las puertas no se cierran solas? Eso es lo primero. Vale, bueno. Vamos a ir directamente al baño. No nos vamos a enrollar aquí. Visita. Tú, tú, tú. Que tenemos un mapache en casa o algo, tío. Vale, vamos a subir al piso superior a ver si encontramos el baño. Pero qué mal rollo. O sea, la de sonidos que hay aquí. Bueno, es una casa vieja. Pues normal que haya sonidos. Imagino yo. Vamos a calmarnos, por favor. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aunque yo creo que un mechero no alombra tanto, ¿eh? Por poner pegas. Tío. Escucho sonidos justo hacia donde vamos, chaval. Vale, vamos a ver si está por aquí el baño. No tiene pinta. Ah, aquí tenemos lo que hacía ruido. ¿Veis? Y todo tiene un motivo. Vale, espérate que en el piso abajo tenemos cositas fresquitas, chulas e interesantes cuanto menos. ¿Qué es esto? Una foto. De la familia feliz. No, somos amigos. ¿Qué está encontrada? Esto es para el baile de graduación. ¿Qué momentos, chaval? La graduación. Buenos tiempos. Vale, a ver. De narices estará el baño, tío. Vale, creo que por fin he encontrado el bendito baño, tío. ¿Puede ser? O no sé qué es esto. Sí. Lo que nos ha costado, tío. Flipas. A ver, no en mi casa. Pues normal que no me la conozca. Vale, a ver. Señor desodorante. Salga de ahí. Perfecto. ¡Uo! ¡Hijo de... ¡Qué cojones! Vale. Nos calmamos, por favor. Era un mapache. Yo he dicho que había un mapache por ahí, tío. Perfecto. Pues ya tenemos al desodorante, gente. Vamos a hacer un lanzallemas. Perfecto. Para abrir la cerradura. Que se nos congela el culo aquí fuera. Y estás ahí esperando, tío. A ver, la puerta es de madera. Con un lanzallemas, pues... No sé qué probabilidades. Bueno. Oye, que si abren la puerta, la abren. Gracias, gracias. Habrá una nueva función cada día. Mira, su bicho, ¿no? Es el ahorón. Joder, qué susto me ha dado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Era como un oso, un tigre o algo así. Oh, pero si es solo un adorable bebé glotón. Bebe. Tranquilo, chico. En unos años crecerás. Bien, pues ya estamos todos en casa. Ha aparecido el hombre este. Hogar dulce, hogar. Yo no lo definiría como dulce. Oh, Dios. Qué gustazo de estar dentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Encenderé la chimenea. Todo parece seguir igual. No viene mucha gente. ¿Ni cuándo estuvo aquí la policía? No ha pasado gran cosa últimamente. No. ¿Qué pasa, juerguistas? ¡Eh! ¡Eh! Macho, que solo era un abrazo, de verdad. ¿Por qué no? Esta gente que es tan celosa, por Dios. Coge tu botín. Haz lo que quieras. Total, siempre haces lo que quieres, ¿verdad? Eh, tranquilo, vaquero. Vamos a decirle que nos acerque y ya está. Mike, aléjate de mi novia. Tío, ¿de qué estás hablando? Qué malas vibraciones, tío, de la gente esta que está todo el día cabreada con esto. Y va a quedar yo tema con Emily. No, 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 no. El ataque, no sé qué hacer. No, ya que atacamos, pues atacamos bien, ¿no? Deja de ser un capullo, tío. Nadie quiere que estés aquí. En verdad yo no entiendo por qué se pone así. Tío. Pero es en la piel a la pinza este hombre, ¿no? No hemos venido hasta aquí para arrancarnos la piel a tiras unos a otros. Hemos venido a pasarlo bien, ¿vale? Oye, Mike, ¿por qué no vas con Jess a echar un vistazo a la cabaña de invitados? Sí. Sí, vale. ¿Quieres ir? Claro. Pero si estos dos están juntos, tío. El otro, que hay que ser subnormal. Oye, Josh. ¿Entendemos el fuego? ¿Y mi mochila? Mi mochila, la mochilita con detalles de color rosa, la que compré en Rodeo. Matt, ¿me estás oyendo? Oh, Dios mío, ¿no te acuerdas? Y más que es una chavala que no merece la pena, tío. Qué tonta que es. Esta es la que se puede morir. Me estoy planteando si dejarla morirse quemada, ¿o no? Por mi chaqueta. Claro, porque le interesaba mucho tu chaqueta de graduado de diseño. ¿Por qué odias mi chaqueta? Necesito mi mochila. Ay, Dios, eh. No te la habrás olvidado. ¿En serio crees que olvidaría la mochila? Bueno, yo... ¿En serio? Creo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teléfono. Venga, cielo. No tardaremos. ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho. Vale. Bueno, a mí es que esta gente con tanto mal carácter no la aguanto, ¿eh? Vamos. Uy, sí. A ver, obviamente la acompañas, ¿no? Bajamos los dos a por la mochila, pero vamos. Voy a darme un buen baño. Ole, no hay luz. No arreglamos la luz. Primero el baño. Y luego ya la luz. Si acaso. ¿Está muy lejos la cabaña esa? La cabaña esa es el refugio de amor más romántico y acogedor que te puedas encontrar. Si lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y puede que tengas suerte. ¡Estrella es porno! ¡La vais a necesitar! ¿Estrella porno? Pagaría por verlo. ¡Qué asco! Perdonad por echaros así antes. No pasa nada. Estoy seguro de que encontraréis formas de entreteneros. Diviértete con esos enfermos. Casi se me olvida. Tendréis que encender el generador para ver por dónde vais. Está oscuro fuera. Eso decía yo primero la luz, ¿no? Y luego ya lo que sea. Creo que Dios ha flirteado conmigo. Vale. ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Tío, qué asco. Venga, vámonos a ir a la cabaña a hacer cosas de cabañas. Que tenemos que poner la luz primero. ¡Uy! Perfecto, chaval. La verdad que está interesante. Vamos a ver qué sucede. Chaval. Vale, a ver. Algún día aprenderé a caminar así al revés. Pero qué mal se me da. Vale, a ver. Quiero hablar. ¿Qué quieres, hija? ¿Flipas con la luna? Ah, no. Estás ahí simplemente empanada, ¿no? Vale. Voy adelante. Vamos a ver si encontramos los generadores. Pero qué frío hace aquí fuera. Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Y qué se supone que vas a hacer? Ah, se me ocurren varias cosas. Vale, vamos a ver. Si llegamos rapidito a la cabañita y empezamos a darle chicha a la vida. Que hace un frío aquí fuera. Por lo visto, que frío tengo yo, tío. Me estoy quedando helada. Mira que estamos en verano. Vale. Tenemos dos caminos. Este estará cerrado, seguramente. Si no hay corriente, nos ha dicho que había un generador, sí. Vale. Pues vamos a ir a solucionar esto. Uy, un tótem, chaval. Y no sé qué color es. ¿El rojo puede ser? A ver qué narices. Sí, el rojo. No me acuerdo que era el rojo. Peligro. Le van a meter un puñetazo a Ashley, que flipa. Vale. Se pone interesante esto, eh, chavales. Tenemos aquí el generador. Ok. Ya está, eh. Solucionado, chaval. Vale. Fácil y hecho, tío. Vale, este es el hombre del cuchillo, tío. Pero no es el mismo que ha aparecido golpeando a Ashley. O sea, que hay dos. El que golpeaba a Ashley tenía como otra cara, tío. Distinta. Aunque este hombre también va tapado con el pasamontañas, porque hace un frío que flipas. Normal. Vale, vamos a ir a la cabañita del amor. A darle pasión y emoción a la noche. No está mal, eh. Sí. Y tanto. Es algo genial. Madre mía. Te traigo lo mejor. Desde luego la zona es muy bonita, eh. Pero venimos en la peor época del año, yo creo, para ver esto. Estamos emocionados por ir a la cabaña de la muerte, tranquila. Madre mía, esta chavala lo está deseando, eh. Blanco y en botella. Vale. A ver si encontramos la cabañita. Vamos a hablar con ella. Por intimar un poco. A ver, desde luego es que fue súper absurdo. Pero oye, lo hemos hablado un poco, mejor que ignorarlo, ¿no? O a lo mejor era mejor ignorarlo, ya que vas a la cabaña del amor y no entrar en rollos de si matamos... Nuestra culpa no fue, la verdad que me parece súper absurdo que corriera hacia el bosque, tío. Y eso es todavía más extraño. ¿Has oído eso? Pues sí. ¿He oído algo? Sí. Mira, yo oigo eso y... Me voy a casa y ya está. ¿Por qué tenemos que ir a la cabaña esta, tío? Joder. Se me quitan las ganas, ¿eh? ¿Dónde vamos a la cabaña con este obstáculo en el camino? Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y sentar... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Chica más tonta, pero... ¿Dónde... Yo no me meto en una mina abandonada, tío, ¿qué hace? Hola. Estoy bien. Joder, me has dado un susto de muerte. ¿Qué me vas a contar a mí? Eh... ¿Te has golpeado en la cabeza? Que yo sepa, todavía conservo mis siete extremidades. Eh, sí. ¿Puedes salir? Pues... No lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Vamos a bajar con ella y ayudarla. Vale, ya voy a por ti. No te muevas. Bueno, le voy a decir, empuja el carro y su... ¡Uuh! ¡Uuh! Pues menos mal, ¿no? Que hemos bajado. Oye, guapo. ¿Por qué no me ayudas a mover el carro? Madre mía. Ayúdame a moverlo, anda. Vaya ideas más estúpidas que tiene la gente, ¿no? En este... En esta zona, tío. Vamos ahí. Y nos metemos en una vina abandonada. Qué mal rollo, tío. Vale, a ver. Es que nada que pueda haber un derrumbimiento o algo, tío. No, yo no me metiría en una mina así porque si... Voy a ir delante, obviamente, porque soy un macho alfa, chaval. Uy, no he visto el diáculo. ¡No, joder! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí. Sí. Estoy bien. Yo no sé qué... Eso se ha movido. Eso lo ha movido alguien, ¿sabes? Está donde estamos. Yo me desviaría del camino en la vía. Vale, aquí está la salida. ¡Hombre, a lo mejor! Voy a curiosidad a ver si hay algo por aquí. Tampoco creo yo que pase nada, ¿no? Míralo. Algo de interés. Un totem, chaval. Uy, verás. No sé de qué color era. ¡Uh! Vale. En la cabaña pasan cosas interesantes, pero luego... La lían parda. Vale, vámonos de aquí. Vámonos a la cabaña. Aunque la chavala salía sin ropa y llena de sangre. O sea que... Muy divertido lo de la cabaña. No creo yo que vaya a ser. A ver. Señora Jess. Vamos a salir de las minas. Qué suerte también que han encontrado la salida de las minas, ¿eh? Porque, vamos. Te metes en una vina abandonada, a ver. Para salir de aquí. Flipas. Vale, ahí hay algo más. Vamos a ver qué es eso que brilla ahí. A ver. Un puro, ¿sabes? Es que hace un puro acá en medio. Un puro. Fue hace poco. ¿Quién habrá sido? A ver. Aquí vive el tío este zumo va entonces. Viven las minas. Hola. Símbolo místico. Esto es algo... Histórico. Vaya bad cueva. Que mal rollo Debe ser como indio Es lo que decía yo Los derrumbamientos Buena idea La mejor idea que ha tenido después de tirarse A unas minas Vale, no se si por aquí habrá algo más Aquí hay algo más, a ver que es Más que nada por ir cogiendo todas las pistas que podemos encontrar Al respecto, un mapa Peligro, 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 peligro entre los lados A lo mejor No, no puedo cogerlo, vale Vámonos chavala, que esto está Un poco mal Vale, no veo nada más, a ver si encontramos La salida ya, tío, y nos vamos a la cabaña Queríamos la cabaña del amor, no Las minas del horror Vale Y vaya adelante, tío Wow Genial Vámonos chaval Vámonos Echando leches Yo ahí no vuelvo, tío Qué mal rollo Y el tío este ha visto el totem O sea, esta gente ve los totem con las muertes Y dice, bueno He tenido una visión por coger un totem Pero oye, no le voy a dar importancia Vamos a ver si por aquí hay algo más Parece que no Tranquila, tranquila Vamos, hay cabin Cabaña de toda la vida Inglés de De, vamos De nativo total Vale, vamos a subir a la cabaña Venga, hombre, hija Que hace frío Chaval, lo que es Yo estoy intentando andar rápido Pero es que como me choco con ella Pues no puedo ir más rápido Claro, será una casucha Qué mal rollo, tío Qué ha sido, eh No sé qué ha sido Lo que ha salido ahí Vale, aquí está la salida Para la cabaña Uff, no sé No, tú ves a alguien Y te diriges ahí A ver, a ver qué hay Hombre, a ver Realmente estás en medio del bosque Que no va a haber nada Eso es lo que suponemos todos Hasta que aparece el asesino En serie Vale Vamos a darnos prisita Chaval Para la cabaña Corre, Jace, corre Señora Jace Hola, mira Un ciervo Qué mono Eso Vamos Vamos a ser ocurrentes ahí Vamos a ir hacia la cabaña A ver qué narices sucede No sé No sé cuánto durarán los capítulos Me gustaría ir a capítulo No por día Pero no sé si será muy largo Eso si no Aunque seguramente Voy a ir rebominando Porque flipas las caminatas Que nos estamos dando Aquí por la Por la nieve Para llegar a la cabaña Chaval Es que estamos en medio De la nada, tío Joder Ya podías haber despejado Un poco el camino Antes de mandarnos por aquí ¿En serio? ¿Qué? No te hacía de los que ven El vaso medio vacío ¿Alguna idea? Apártate, cenizo Ole Oye Mike Creo que tienes algo en la cara Vale Vale Muy bien Si eso es lo que quieres Uy Uy chuchi Que no está A ver Epa Eso ya no suena gracioso Vale Volvemos al baño ¿Qué? ¿Me podrías ayudar A encender el fuego? Ah Es que Me iba A meter en la bañera Ah ¿Y no necesitas Que te ayude con esto? Buen intento Oye Si cuela Cuela Vale Volvemos al refugio Con Sam Que se va a dar La mejor ducha de su vida Venga ya Vale Josh A ver si sabes Cómo hacer Para tener agua caliente En tu gran y lujoso refugio Si es que no hay luz Y no hay nada Todavía ¿No? Si no lo hemos arreglado Va a haber que arreglarlo Chica Vale Por aquí creo que no hay nada Así que vamos a ir A ver si Josh Nos ayuda Deja de hacer bromitas ¿Qué ha sido eso? Yo te voy más Oyendo ruidos Tan extraños No sé cómo van Tan tranquilos Vale Puerta abierta Vamos a la puerta abierta Porque no tengo muy claro A dónde vamos La verdad Vamos a curiosear Echa un vistazo A ver qué podemos Encontrar aquí Con Samantha Vale Algo interesante Tatús Hombre Hannah tenía un tatú Aquí tenemos Tatuador De hecho Tenemos ahí La mariposa Que fue el diseño Que llevaba La chica Interesante Oye Si nos queremos tatuar Yo quiero hacerme un tatuaje Si eso Voy a la dirección Algún día Vale Para ver qué más tenía Aunque Son cosas privadas ¿No? No deberíamos mirarlo Tampoco Feliz Navidad Con el cariño Josh Qué bonito Uh Aquí hay cosillas Del instituto Típico panel este Fiesta Sería para mí Un honor Que pudiese venir A mi gran fiesta My house Confirma tu asistencia O sea que Ayahana Bueno Le gustaba al chaval Pues tenía ahí Una foto suya Y encima La habían inventado Una fiesta O sea que Más o menos Seguirla Encima La seguían el rollo La pobre chica Vale Vamos a ver Si tiene algo Interesante por aquí Sí Otra foto Mmm Un corazón M.M. y Hanna Pista Casi todo es de CEO Esto no va a funcionar Es un cachas Ah amigo mío Típica revista esta Del corazón Que dice eso Será el amor De mi vida Siempre te dicen Que sí Y luego A saber Vale Bueno Pues ya hemos curiosizado Todas las cosas De la muerta Esta Desaparecida La muerta Pero Es un poco Un cojintio Con forma ahí De plátano Vale A ver Yo creo que no hay Nada más por aquí Sí Aquí hay algo Otra nota Tío ¿Cuántas notas Tenía esta mujer? Estáis invitados A la fiesta De Halloween 2013 Hay que disfrazarse Uh Vaya La postal Que nos ha mostrado Antes El psicoanalista Chaval Con lo cual Puede que seamos Algunos de los personajes Y nos ha enseñado Esa postal Para saber Si nos inquietaba O no El hecho De que fuera De Hanna Puede ser Teoría ahí Donde las haya Vale A ver Vamos a ver Si no me pierdo Como antes Con Chris Porque flipa Chaval Vale Por aquí No se puede pasar Vamos al piso Abajo Yo creo Tú la ventana Esa que está ahí Golpeándose Estaba antes abierta No la pueden cerrar Vale Vamos a ver Curioseando Sin luz A oscuras Por aquí Vale Vamos a bajar de abajo Con nuestros compañeros Que aquí están las escaleras Tengo una idea Para vosotros ¿Qué? Vale Estoy seguro De que en algún rincón De este sitio Teníamos un tablero De espiritismo ¿Una qué? Vaya Tienes un tablero De espiritismo Lo del espiritismo Es basura Tío No funciona Error Lo hacíamos constantemente Yo y Oye Josh No tener agua caliente Puede ser un problemilla ¿No crees? Hombre Mejor que jugar a la Ouija Sería poner luz Y encender la caldera Está en el sótano A ver si Podéis encontrar El tablero de espiritismo Chris Vamos Será como buscar un tesoro Sí, vale Supongo Genial Ya venéis Mola mucho ¿Qué más ruta, tío? ¿Vienes a dar una vuelta? Vale Pues vamos a Seguir a yo, chaval Aunque yo no sé Ponerte a jugar aquí A la Ouija En una casa, tío Antes de De aceptarte bien, tío Que tienen la casa He hecho un asco No sé Ué ¿No puedo subir? Sí Pensaba que había visto Algo brillando Pero no Vale Vamos a seguir a yo A ver ¿A dónde narices Quiere llevarnos Este hombre, chaval? Yo no sé Para ver muertos O a una humana Está super Hacen una pareja Estupenda Bueno Que les pase Algo traumático, chaval Qué traumático Les tiene que pasar Una foto De los dos Tres hermanos Disculpad Dios con sus cantadores Hermana Se os ve genial, chicos Y Ahí podemos ver El tatuaje La mariposa De La chica esta De Hannah Vale Pues vamos a seguir a yo Sin enrollarnos más A ver No intentará ligar Con nosotros Vamos a estar incómodos Porque tampoco quiero Que me estén lanzando Fichas La verdad Cambiando de tema Chaval Buena táctica No quiero halagarle No No queremos nada Con Josh Sí, sí Y también Vale Bajamos al sótano Por encender la caldera Obviamente Yo creo que sería lo suyo Tío Encender la caldera Poner la luz Nos acomodamos todos Con unas mantitas Y fiesta, ¿no? Para que deje de dar mal rollo La casa esta Porque flipas, tío El yuyu que da Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente No me importa Bueno, tampoco me gustaría demasiado Que bajases tú sola No, pero si está bien Que nos acompañe Oh, bien Menudo sitio más tenebroso ¿Sí? No es recomendable bajar solo Verás Seguro que acaba pasando algo, tío Un bate Graciosa Venga Vamos a intentar romper un poco El mal Fario que da este sitio A ver, da un poquito de mal rollo Este tío, ¿no? Se supone que debo arreglar este chisme Y eso del bate Le ha afectado, tío A mí este tío me da un poco de mal rollo Se lo han muerto las hermanas Pero está ahí como Todo tranquilo, tío Hace una fiesta en su casa Tío, yo he escuchado a alguien corriendo No he escuchado a alguien corriendo Este tío Disculpad Que he movido el joystick Me quedo quieta Ni respiro, chaval Qué tensión Vamos, tío Arreglalo rapidito Uf, vale Vale Primer paso Tenemos que aumentar la presión del agua Para poder encender la caldera Parece bastante complicado En realidad es muy fácil A ver, el ingeniero, chaval Yo no tengo Qué clase de caldera es esta, tío Vale Ahora, chaval Que no interactuaba, tío ¿Es este? Perfecto Madre mía De aquí ingeniera de caldera Chaval Mi paso Este tío tiene una cara Que da todo el pánico, tío Lo siento por él Pero vamos Das miedo, colega Vamos a bromear Chaval Vamos a insistir En la broma del día Aunque a mí que me empiezan a cachondear con estas cosas Luego paso y no te las pasas Treinta a nada ¿Qué? No ¿Cuánto conseguiste el primer punto? ¿No empieza por treinta? No Por quince Ah Bueno A mí me gusta más el pingüe Deberíamos ir Yo no voy a ir sola Estás tú que voy a ir sola Qué mal rollo Seguro que es otro ratón de esos Míralo Ahí hay una ratita Muy simpática ya Tú, tengo que pasar yo delante En serio Ostras Qué susto Círculo Mierda No le he dado Qué susto, tío Qué mal rollo No me lo No me lo Es una broma Seguro Vamos, vamos, vamos Empuja, empuja, empuja Empuja Mira, escoña Pues he fallado El comando ese Que le tenía que dar Mancho Y yo le parto la cara No fastidies Echar una oportunidad Simejante ¿Va? ¿Va en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá Ojalá lo hubiese estado Qué susto, tío Vale La que se ha asustado ha sido yo, chaval Vale, ahora encender la chimenea, ¿no? ¿Qué llevas puesto? He escuchado la llamada Oh, por favor Dime que vas a hacer voto de silencio Vale, vale ¿Has encontrado eso, al menos? Tototochón Aquí está el billete El reino de los espíritus Mirad ¿Sabéis qué? Paso A la ducha mejor Vale Vale, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque ahora regresamos a la cabaña No, regresamos con estos Pues Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado De verdad La verdad que está muy chulo El Lex agradece Si lo seguís apoyando Que espero que lo hayáis apoyado Obviamente porque lo estoy grabando de seguido Pero bueno Espero que lo hayáis apoyado Para atraer más Porque de verdad Me gusta bastante Yo creo que está bastante chulo Y por traer un poquito de variedad Si os mola Obviamente la variedad Me anima a traer más juegos Que van a salir este año Que tengo ganitas Assassin's Creed Code, etc Así que nada Me despedíte Y se te tiene el Facebook en la descripción Y nos vemos en la próxima gente Chao, chao